Vamos, aprendamos con el numerólogo, que siempre trae cosas lindas, ¿no, Aries? Salud bien, amor mal, 56, 18 y 42 son sus tres números. La predicción marca que obtendrá reconocimiento al hacerse cargo de tareas que implican mayor responsabilidad de ese equipo. Muy bien. Vamos a ver al siguiente signo, los taurinos. Salud bien, pero en el amor pulgar para abajo, 15, 36 y 29. Se fortalece su salud gracias a la buena influencia planetaria que recibirá desde un signo afín. Muy bien. Vaya a saber cuál es el signo afín. Vamos ahora al siguiente signo. Géminis. Son los de Géminis. Vamos con los geminianos que en la salud vienen bien y en el amor también. Mirá vos. Vienen perfecto. 31, 27 y 97 son sus tres números. La vibración es tremenda. Contará con una poderosa energía y encontrará el mejor camino ante cada desafío que deba afrontar. Así que excelente. A ver, Emi. Vamos al siguiente signo. Son los de cáncer, doctor. A ver, doctor. Salud bien del amor pulgarzazo para arriba. Qué bueno, 90. 69, 05. Una vibración muy alta. Es un resorte. 90. Etapa favorable para las transformaciones positivas en su vida. Estará bien posicionado. Muy bien. Mirá el sugerido que te tocó. No, sugerido 69. ¿Y el gato? El 5. Y el 5 del gato. ¿Qué pasó? Mira todo, recientemente. Vamos ahora. Se alinearon los planetas. Signo. Tremendo. Virgo, salud bien del amor. Escuchame, ¿de qué signo sos? ¿Cómo? Vos acuario, la iglesia. Escuchame, ¿de qué signo sos? Yo soy de acuario, sí, de acuario. Claro. Bueno. Virgo, salud bien, pero en el amor mal. 40, 09, 51. La vibración. Etapa de contradicciones. Conflictos entre lo emocional y lo racional. Lo que siente y lo que piensa. Y lo que piensa. Qué tema ese. Bueno. Vamos ahora al siguiente signo. Los delío. Salud. Vienen bárbaro, pero en el amor pulgar para abajo, tanto ahí para... Mirá, acá está Darío. Darío, vos también. Nicolás. Florcita Medina. ¿Es quién? Flor Medina y Pepe. Y Pepe, pero tienen una vibración interesante. 24, 14, 68. Bueno, el 68 también es lindo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Predicción. Está el 71 también. Se acomodan las finanzas. Buen momento para iniciar una actividad de manera... Recalculante. Muy bien. Independiente. Vamos. Bueno. Seguimos. Ahora Libra. Salud y amor pésimamente mal. 35, 11, vibración 0, 6. Los astros le harán evidenciar que está actuando bajo presión en algunos aspectos. No hay que tomar decisiones apresuradas. Apresuradas. Y información. Tranquilo. Todo tranquilo tiene que ser. Dato para Martín. Sí, seis. Muy poco. Lo dejo a la señora por no volver a la casa. Tal cual. Nunca más lejos. Vamos ahora al siguiente signo. Scorpio. Salud viene mal, pero en el amor perfectísimo. 37, 12 y 82. Se movilizarán asuntos relacionados al trabajo, promiscenios de cambios y también nuevas ideas. Buenísimo. Sí. Seguimos. Ahora pasamos a Sagitarianos, que en la salud vienen bien, en el amor pulgar para abajo. 16, 38, 43, avisele Silvana. Bien. La influencia planetaria actuará como un disparador de nuevas situaciones. Entonces, será inevitable desprenderse para poder avandar. Claro, hay que desprenderse. Pero hay cosas materiales. Por supuesto. Hola, mi amor. Sí. ¿A qué hora llegas a casa hoy? Te estoy esperando. Yo llego a la una estaré llegando. ¿A qué hora? Encima vos salís de acá y te vas a... Yo me voy a mi casa. ¿Casa? Claro. Y no salgo más. No. La que no me reconozco en la casa. La voz, qué linda. Vamos con el siguiente signo. No, los de... Ya leí, Sagitario Capricornio. Salud y amor. Un día por olvidar a Lacia. Nos vayamos juntos. Ando, domina Lacia. 13, 06, 22. Replanteos respecto a los compromisos sentimentales, ya que no está dispuesto a ceder ni a resignar su independencia. Muy bien. Muy bien. Para independencia. Muy bien. Validando todo. Vamos a la mierda. No, no. Acuari a los lagos. Sí, Acuari. Salud, venís bien. Amor, mal. No. 24, 08. Ni llegás a media hasta la mierda. No, yo me la rebusco con los... ¿Dios, 65? Sí. Instancias reveladoras en su vida sentimental hará una especie de balance interior respecto a lo que se debe mejorar en el vincón. Muy bien. No, claro. Ahora sí, Pisis. Pisis. Que viene en la salud mal, pero en el amor repunta. Mira, Pisis va aquí. Igual, repuntar con 0, 1 de vibración también. ¿Cómo va a repuntar? 1, 2, 3. 38 y 15. Voy a hablar con el asesor. Apertura mental que favorece las relaciones amorosas. Nutrirá su interior. O sea, vas a comer linda. Y si no va a poder... Para poder luego exteriorizar. Qué lindo. Guarda cómo te nutre. Ajá. Guarda cómo exterioriza después. Muy bien. Uno te presto. Gracias. Bueno, vamos con las efemérides. Vamos a recordar que pasó un 21 de mayo. A ver. ¿Qué año? ¿Qué pasó? Tiki, tiki. De 1471 nací Alberto Durero, pintor alemán famoso por sus grabados. Mira. En el año 1610 se crea Inriville. Muy bien. Departamento o Inriville. Sí. En 1952 nací a Lorenz Toró. Mira. Mario. De Mr. T. Mr. T. Mr. T. Mr. T. ¿Te acordás que tenía miedo a los aviones? Tenía mucho miedo a los aviones. Lo dormían para subir. Sí. Claro. Vamos ahora. Hoy es el día internacional del té. Qué lindo. Con lo que me gusta el té. Camel de sinensis. Claro. Se dice que hay que tomar dos tazas de té. Y justo hoy que viene en saquito con el frío que hace. Exactamente viene en saquito. El día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo. Bueno. Muy bien. Bueno. Hemos cumplido. Hemos cumplido. Bueno, señores, 11 con 28, nos vamos al móvil de nuestro programa.